¿Considera usted que con el aumento de miembros, vehículos y equipos informáticos se reformaría la Policía Nacional? Esa es la pregunta, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Háganos el feedback, en el camino le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. ¿Considera usted que con el aumento de miembros, vehículos y equipos informáticos se reformará la Policía Nacional? Esa es la pregunta. Y esa pregunta viene a cuento producto de que se presentó un informe para la reforma policial. Falta gente, vehículos y equipos informáticos, dice este informe. Falta de recursos humanos, de transporte y de equipos informáticos son los principales hallazgos del Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, creado por el presidente Luis Abinader en abril de este año. Ocho meses después de la conformación del grupo, mediante el Decreto 211-21, este lunes, presentaron un informe en el que indican que la falta de presupuesto ha mantenido totalmente inoperante desde hace siete años la unidad aérea policial. Falta de recursos humanos, de transporte y de equipos informáticos son los principales hallazgos del Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, creado por el presidente Luis Abinader Corón en abril. Ocho meses después de la conformación del grupo, ya lo habíamos dicho, por el Decreto 211-21, se presentó este informe. Ahí está, señores, esa es la realidad. Hay unas declaraciones. Adelante, vamos a escucharla. El equipamiento, se requieren herramientas de trabajo coherentes a los nuevos tiempos, necesarias para realizar sus labores. Se indica la mejora del equipamiento policial a los fines de optimizar la labor de prevención y control del crimen. Debe de garantizarse equipos que permitan el acceso a bases de datos institucionales para hacer consultas en tiempo real. Nuestro objetivo es la estructuración de un cuerpo policial de proximidad al ciudadano, que sea garantista de los derechos fundamentales y en el que sus miembros entiendan verdaderamente cuál es su papel frente a la ciudadanía. Bien, bien, ahí están las declaraciones tanto del, verdad, quien hizo la presentación del informe, que fue Castaño, y también la del presidente Abinader. Muy bien, vamos a ver, Carolina. Bueno, la verdad es que esto no es nuevo. El hecho de que lo haya presentado este equipo es algo que ya el pueblo sabía. Nosotros sabemos las dificultades que tiene la institución del orden en muchos aspectos. Señores, hay que ir al cuartel aquí, en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández. Las condiciones en que operan algunas de las oficinas es con una mascota y un lapicero, o sea, donde estamos hablando de avances significativos a nivel tecnológico. Ciertamente nosotros tenemos una brecha en el país, pero a nivel institucional, gubernamental. Que esto esté pasando, o sea, no es un asunto de ahora, desde hace años, que ahí está la realidad. Falta gente, vehículos y equipos informáticos. La presentación de este informe debió de llegar, al menos aquí no lo establece, con la solución de la misma, o sea, que ya tengan resuelto la cantidad de gente que pasa para esa reforma que se busca, los vehículos que hay algunas dotaciones policiales que entendemos que se le han entregado. Por ejemplo, en San Francisco se habló de que llegó una cantidad de vehículos, pero también luego escuchamos que Chú se lo llevó. Entonces, ante todo esto, como que no le veo realmente el, o sea, el, 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 la información, que es lo que busca presentar que encontraron debilidades, preséntame los resultados y lo que estás haciendo para resolver eso. Si escuchamos, o lo que presenta el informe no habla de que ya están trabajando para hacerlo, porque va dentro del plan, o que en qué tiempo, en qué determinado tiempo van a tener todo lo que está en escasez en este momento. Desde el punto de vista del personal, de los agentes, de la dotación a nivel tecnológico, de las oficinas de nuestras policías nacionales, de los cuarteles. Señores, nosotros vamos, cuando vamos a algunos pueblos, hay que ver, pero y en los barrios. Señores, vayan por allá, por Madeja, para que usted vea el cuartel de la policía. Un policía con una barriga de este tamaño, sentado en el frente, cayéndose. ¿El frente o el policía? Las dos cosas, porque, o sea, las condiciones físicas de un agente deben de ser condiciones óptimas para cualquier situación que se le presente, porque estos muchachos flequitos que andan por ahí, que corren más que... Muchachos flequitos. Sí, que corren más que, ¿cómo es que se llama el corredor este famoso que tenemos? Félix Sánchez. Félix Sánchez, agentes que no están en condiciones de salud física para resolver cualquier situación en determinado momento. Eso es un aspecto, usted se podría reír si lo escucha, pero deben de estar en peso, deben de estar en condiciones de salud que le permita defenderse y actuar en determinados momentos de la forma más óptima posible. A él le va a traer un delincuente. Eso por un lado. Pero a nivel estructural, que es lo que quiero destacar acá, de muchos destacamentos, señores, pero por ahí ya te va el mensaje de que no necesitamos nosotros ver este informe para saber lo que ha venido pasando siempre en esta institución de la Policía Nacional. Nosotros hemos visto diferentes informaciones en lo que tiene que ver con la reforma, algunos aspectos que se van presentando en diferentes momentos de la misma, y la gente que está dentro de ese comité, quienes pertenecen a ese comité o a esa comisión que está trabajando en la reforma, que aquí lo hemos hablado mucho. Uno de los aspectos que destacaba, bueno, era tú me parece, o Francis, no sé, con el tema de quiénes dentro, o sea, desde la institución, gente con experiencia en la vida policial o ex jefes de la policía, asesores, no hay. ¿Sabes, Julio Castaño, Tulio Castaño? Servio Tulio. Servio Tulio. Hablar y volver a cenar. ¿Sabes, Servio Tulio, las intrinciidades del cuerpo del orden de nuestra policía, lo que se da ahí? O sea, hay que vivir ahí dentro, señores, para uno. Nosotros que estamos fuera imaginamos y lo que vemos. Ahora estamos hablando de una persona del área comercial, un empresario y un grupo de gente que no tiene esa vinculación. Podrán saber por las informaciones, por la formación y todo lo demás. Ahora, los aspectos específicos, todo lo que se da, las necesidades que tiene la institución del orden, ¿la conoce él? Yo no creo que la conozca. ¿Qué expertos en seguridad tenemos en esa comisión? O sea, todas estas cosas te hacen un tanto dudar y lamentaría muchísimo, cierro muchachos, diciendo que esta reforma pase como otras tantas que hablan los demás gobiernos que han pasado en nuestro país, como los diferentes planes de seguridad que hemos tenido, que tampoco han resultado. Desde Hipólito, Leonel, Danilo y ahora Luis Abinader. Seguridad ciudadana, reforma policial, dos temas que nosotros no hemos podido resolver y que todos los gobiernos lo asumen. Pero seguimos igual en ese mismo sentido. Yerian, adelante. Bueno, antes de Yerian, vamos a ver un video que tenemos acá, un episodio que ilustra el gran problema que se ha criticado siempre de la Policía Nacional. Vamos a ver el video, por favor. Junior. Mira, acá, ¿dónde fue eso? Ayer. ¿Qué es eso? Que parece que no hizo, o hizo algo. ¿Cómo fue? Pero aunque haya algo, él está desarmado. Sí. Y por el gran golpe que ha estado en la mañana. Ya. Tú me entiendes. Que te agarren a trompa sin tú hacer nada. O sea, aunque haya hecho algo, sin estar en defensa. ¿Cómo le ganamos a Cuba? ¿Qué negocio tenían ellos? Puede ser. Bueno. Eso es el pan nuestro de cada día, como dice la oración. Yerian, adelante. Miren, vamos a comenzar por el principio. Atención, cámara. Vamos a comenzar por el principio. Yo le mandé un link ahí, muchachos, al WhatsApp, para que lo abran. Vamos a comenzar con el principio. ¿Qué le parece? Y es que Luis Abinader, por una situación de un escándalo que se dio, de unas muertes en la Policía Nacional, destituye a Eduard Sánchez, quien era, a su vez, el director de la Policía Nacional, y entonces se coloca a Alberto Ten. Pero adivinen qué. Ya se enteraron, ¿verdad? Sí, ya se enteraron. Eduard Sánchez fue nombrado ayer como asesor policial con asiento en el Palacio Nacional. Es decir, tú quitas al director y luego lo pones como asesor de la Policía. Si tú lo quitaste, se supone que es porque no tiene capacidad para dirigir. Y si no tiene capacidad para dirigir, ¿cómo puede asesorar? O sea, alguien que me explique esa lógica. Yo te voy a explicar. Vamos a ver, alguien que me explique, por favor, esa lógica. O sea, tú me quitas del puesto porque yo no tengo capacidad para dirigirla, porque no mostré las destrezas, las cualidades necesarias para dirigir la institución. Y entonces me coloca como asesor. Un asesor es una persona que tiene mayor conocimiento de un área que el propio incumbente porque por eso te asesora. Por ejemplo, si yo tengo una empresa, yo me busco un qué? Un contador. Pues yo no soy contador. Y si no fuera abogado, y aunque lo sea, me busco un abogado para que me lleve los asuntos jurídicos y para que también me asesore en la toma de decisiones que tienen que ver con asuntos jurídicos. Pero me busco un psicólogo para que me asesore en materia de lo que tiene que ver con la conducta de mi personal. Y así sucesivamente. Pero entonces a Eduard Sánchez, por una cuestión de un populismo, lo destituyen como jefe de la policía, un muchacho jovencito. Y entonces ahora lo colocan como asesor de la Policía Nacional con asiento en el Palacio Nacional. Están entendiendo el problema de los funcionarios y los políticos chatarras de este país. Que por un lado te dicen una cosa y por otro lado hacen otra. Yo me sumo al comentario de la compañera Carolina en esta ocasión que dice que es verdad que ya sabíamos que faltaba recursos humanos, transporte y equipo. Pero eso no es un secreto. Eso no es un secreto. Y yo realmente, porque en honor a la verdad es un libro como este tamaño. El informe es como este tamaño. Y me gustaría verlo. Ojalá lo puedan poner PDF en la red para uno leerlo. Y entonces ver cuáles son las conclusiones a las que ya llegaron. Además de estas que ya las sabía todo el mundo. Y ver cuál es la propuesta que ellos están haciendo ahí para mejorar de eso. Dice Vinicio Castillo ayer en un tuit. Vinicito. Y hay que escuchar esa parte que le dice. Servio Tulio tiene. Ha estado siempre al frente de todas las comisiones para la reforma de la Policía Nacional. Es decir que no es algo nuevo. Y nunca ha logrado nada. Siempre se queda en titulares. Busquen a Vinicito. Y él escribió eso. Yo leo a todo el mundo. Y de todo el mundo digo, pero déjame ver si es verdad. Y es verdad, cuando usted investiga para atrás en la historia, se da cuenta que Servio Tulio está en toda y nada resuelve. Entonces, hay que ver quiénes están ahí. Pongan las imágenes. ¿Quiénes son los que están ahí representando a la sociedad y al gobierno y a todo el mundo para la reforma policial? Gente que cuando viene a mí no tiene la más mínima idea de lo que es la Policía Nacional. Ahí no se ve más nadie. Por ejemplo, ahí yo creo que debió estar Bernardo Santana Páez. Que fue el primer, si se quiere, el primer criminalista de la República Dominicana. El primero que se formó a nivel internacional y que vino con los conocimientos. Le decían que estaba loco en ese momento. No está ahí. Un hombre de muchísima experiencia. Ahí no está Ney Aldrin Batista. Debió haber una comisión de ex jefe de la policía, incluso de generales, coroneles y de cada uno de los rangos. Guzmán Fermín, dilo. Guzmán Fermín. No se la cortaba, él le disparaba, mandaba que le disparara. Era el disparo en la articulación. Exacto. Entonces, al fin y al cabo, el fondo era el mismo. Era romperle el pie y cuando lo llevan al hospital se lo corten. No necesariamente. Y ahí hay muchísimos jóvenes. A muchos no se la cortaron, pero quedaron inválidos, o sea, con problemas. Exacto. Entonces, hay muchísimos jóvenes lisiados por culpa de Guzmán Fermín, porque fue una orden de él. Algo digno de la prehistoria, de la época primitiva. Entonces, ¿qué es lo que uno espera? Caramba, que dejemos de estar buscando los titulares en los periódicos y en los medios de comunicación y que de verdad nos aboquemos a una reforma integral de la policía. Y si nosotros no podemos aquí en la República Dominicana, busquemos asesoría, presidente, asesoría de los países que sí tienen policía que funcionen. Bien, gracias. Y ya en adelante, Francia. Qué pena. Bueno, miren, a diferencia... Hay una llamada telefónica. Vamos a ver. Adelante, buenos días. Feliz Navidad a este elenco mañanero que tiene a bien orientar a los municipios y a los regiones. Le saludo a Guille Fernández. Ah, Guille Fernández. Saludo a Guille. Buenos días, Guille. ¿Cómo estás? Danos luz, Guille. Coincidiendo, 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 la salud está bien. Coincidiendo con Guille Fernández. ¿Por fin? Realmente. Miren, el doctor Castaña de Payá fue un hombre muy serio, un rector de la universidad. Pero eso no quiere decir que haya sido un reproductor de gente seria. De los muchachos. Ayer que hay demanda al pasado presidente de... De la Junta. De la Junta. Ay. Y este otro, Príncipe Negro, es un bailador. Si Trujillo estuviera vivo... Estuviera en una fiesta temblada. Lo cancelar y lo cancelar. Lo cancelar. Lo cancelar. Lo cancelar primero, como decían. Sí. Entonces... Aquella famosa historia, ¿verdad? Miren, el problema de la policía... Ok, es cierto. Necesitan más hombres. Necesitan tecnificación, informática, movimiento, vehículos. Pero, donde yo estudié en Estados Unidos, en la Universidad de la Florida, había una... Dentro de la universidad, la academia de policía, que la manejaba la Universidad de la Florida, que es una universidad del estado de la Florida. Exacto. Y nosotros compartíamos en el campus con policía, ¿verdad? Y estudiantes de policía. En el año 92, siendo diputado, estaba dando mucha carpeta y no llevo tello, me manda a Taiwán, al Instituto Superior Militar de Fushin Khan. Me metieron tres meses para allá haciendo guerra política. Se lo agradecía, sin de cuentas, porque me sirvió en mi vida política, aprendiendo técnicas política, el problema de República Dominicana son dos, en cuanto a policía. Primero, la genética, la genética del hombre que va a ser policía. En una visita, en una visita que voy a Santiago de Chile, una reunión del Parlamento Latinoamericano, cuando toco el aeropuerto... ¿Cómo se menciona? 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 ¿Están veniendo? ¿Se está cortando, Gille? ¿Aló? ¿Aló, Gille? Se cortó la llamada. Ay, qué pena. Bueno, que sí, sería bueno escuchar esa historia. Adelante, Francis. Mira. En lo que Gille llamo. Sí, todos estamos de acuerdo con que sabemos que hay pocos policías para tanta gente. Nosotros hemos crecido y conforme hemos crecido, ha crecido los estilos de delinquir, que han modificado su forma de delinquir el delincuente tradicional, incluyendo que se han formado nuevos delincuentes en la República Dominicana y para combatir eso, aparte de la política que tienda a reducirlo. El actor que irá como coordinando la parte de lucha contra el crimen es la formación de los policías que tengamos. Y el aumento, sin extirpar, sin definir roles internamente, lo que causaría es que viene a engrosar el problema. Porque, recuérdense ustedes, que pasa en las empresas cuando llega el nuevo. Yo que soy gerente, en mi experiencia de gerente, he sabido que infectan a los que llegan, incluso modelando supuesto conocimiento y cumplimiento internamente, pero con mañas y marrulla a lo interno en sus relaciones. Eso es por genética, como diría Gigi. Se van involucrando y van pasando del cuidado de haber entrado al puesto, a la empresa, pero a la vez conociendo las mañas de lo que ya están. Entonces, eso pasa en las empresas. Y van dañando. Pasa en la empresa pública, pasa en la privada. No se tiene la honradez y el decoro de que el que está rindiendo una función en una empresa a un año, dos años, cinco años, recibe un nuevo compañero. Lo que suponemos es que la conducta de ese que está ahí ya sea el reforzamiento del que entra. En la policía no se da eso. En la policía se da que el que entra se daña, en gran parte. Me refiero a los grupitos, a los que operan. Recursos. Sí, todo necesita recursos. Pero ¿cree usted que esta comisión de notables, que tiene una referencia de estar en todo y en nada, no le veo ningún tipo de resultado? Ya ayer critiqué que Servio Tulio daba una información de que ya no habrá policía que paguen su seguridad privada. Pues usted se está poniendo loco. Usted no sabe que el Estado, hay hombres de Estado que han tenido situaciones que hay que protegerlo. Claro. ¿Usted cree que eso es juego? Empezar por ahí. Por ahí hay que esté el problema, porque ese policía está en una institución o en un lugar de respeto. Suponga usted un policía que está donde un juez o un juez, un ex juez penal que ha condenado muchísima gente. ¿Se puede indicar que ese policía está en malos pasos? No, no, pero lo que él se refiere básicamente es al hecho de que los policías en un horario... Deben estar dando un servicio. Que en los horarios que no están dando servicio asumen la función de seguridad privada. No, no, porque él lo que habla es de que contratan seguridad privada. Y ese policía lo puede hacer en su espacio privado sin problema. Es aquella gente que tienen asignado policía como seguridad. Que todos sabemos que aquí hay gente que necesita estar resguardado. De lo contrario el Estado sería cómplice de cualquier hecho que le suceda a esa persona. Usted no puede estar de ligero pensando que ahí está el problema. Lo que quiero decir, no es ahí que está el problema. El problema está en la estructura que operan en las calles, en los barrios y en los puntos. Que no cumplen su deber. Y que empañan la institución de hombres y mujeres que sí trabajan. Que lo hay todos. Entonces, Servio Tulio... Pero mencionalo a todos porque ahí también está Ricardo Nieves en esa comisión. Y hay muchísima gente. Ricardo Nieves... No, pero están en la misma comisión. Y eso que leyó fue fruto de la comisión. En que se lo involucra a todos. Pero Ricardo Nieves sabemos sus dotes y su intelectualidad. Nosotros respetamos. ¿Pero qué pueden hacer de aporte? Quizás las vías, identificar eso. Pero no creo que sean los que tengan las mejores condiciones para indicar una reforma. De transformar lo que ya está. Y atraer a lo que habrán de llegar. Es decir, ¿tú sabes lo que es producir en esa institución un entusiasmo de jóvenes que quieran ser parte de la policía? Ese es el principal reto. ¿Y cómo? Si no tienen ni siquiera los derechos fundamentales asegurados. Ese es el principal reto. Que haya una especie de entusiasmo de ir a servir al cuerpo policial. Creo que es el principal reto. Gracias, Francis. Miren, desde que se anunció la comisión, una de las críticas que se le hizo yo en particular fue el hecho de que la comisión le faltaba personal. Personal especializado. Hablaba de que, bueno, no hay nadie que esté ahí especializado en seguridad. Incluso mencionaba a Roberto Santana. ¿Qué es el reto? Yo pensé que estaba. No, yo no creo que estaba. ¿Roberto Santana? Búscalo, mi amor. Pensé o hablé también del tema de un especialista en el conocimiento, digamos, fáctico de lo que ocurre en la policía. Es decir, un ex jefe de la policía, un coronel de investigación o un ex coronel de investigación, un agente, bueno. Y también debió de haber una representación formal de la actual policía nacional. Porque tú no me puedes a mí reformar sin yo tener por lo menos ni siquiera una participación. Porque lo que tú digas ahí que sea incorrecto, yo te lo puedo aclarar. O sea, era una comisión o ha sido una comisión que nació gacha. O sea, nació con sus problemas. Muchas de las cosas que se quieren hacer en la policía van a estar bien. Muchas estarán bien, otras no estarán tan bien. Pero bueno, ahora, lo fundamental no se ha tocado ni se va a tocar en esa comisión, según lo que veo. Porque el problema de la policía no está en... El problema de la policía está en el individuo que la sirve, que hay que formarlo, que hay que entrenarlo para que pueda realizar las acciones que sean cónsonas con su función policial. Eso es el video que ustedes vieron hace un momentito de dos policías dándole golpe a un... Los policías tienen unos criterios que hay que sacárselos de la cabeza. Porque el policía en la calle cree que es un ciudadano superior al ciudadano. El policía en la calle... Hace un tiempo nosotros íbamos, Rosana y yo íbamos para... Para CES a ver un proyecto que tiene mi amigo niño López. Y había un retén policial y hay un policía que hace así. No lo hizo parada, sino se metió en el medio de la calle. O sea, se obstaculizó el tránsito y ella siguió y le frenó muy cerca. Por eso se molestó. Dijo, pero es que usted no puede hacer eso. Usted tiene que hacerle parada a un conductor. Usted no puede obstaculizar la vía. Hágale parada a un agente, un día te van a llevar. Si tú sigues haciendo eso, un loco va a aparecer y te va a llevar. Y después va a resolver. Porque ven acá, hay que tener un poquito de interés. Pero es la policía que le está mandando. Sí, pero ¿y quién es la policía? O la policía en este país la gente le tiene tanto cariño y tanto respeto. Es todo lo contrario. Cuando uno ve a un policía lo que ve es un atracador en potencia. Pero venga acá, eso es lo que la gente piensa en la calle. Yo no creo que sea verdad que el que ve a un policía vea a un atracador en potencia. Hay muchísimos policías buenos, respetuosos, dedicados, trabajadores. Gente que cuando pasan esas cosas, prefiere mejor callar y no decir nada. Y dejar que, porque imagínate, no se van a enfrentar con su propio cuerpo. No se van a inmolar. Con su propio cuerpo. Pero, pero sí sienten la desgracia de llevar el uniforme a veces. Y hay gente que lleva ese uniforme con mucha dignidad. Pero hay otros que son delincuentes, asaltantes de camino. Y eso lo sabemos todo el mundo. Por ejemplo, yo te voy a decir una cosa. Hay mayores que son más que un general en riqueza. Sí, 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 exacto. Exacto. Yo le voy a decir a usted de una cosa. ¿Cómo puede justificar un policía esas entradas? ¿Cómo puede justificar un policía, sargento de la policía, tener un carro Honda Civic del año? O Honda, Honda Prelio. ¿Prelio qué se llama el carro? No, Honda Civic. Ese bonito que anda por ahí. Ah, no, el Honda Aco. El Honda Aco. En este tiempo. Para yo, para ponerte un ejemplo. ¿Por qué? Porque su nivel de sueldo no se compadece con el precio de ese vehículo. Y el nivel de ocupación no le permite. Exacto. Mira una cosa. Entonces, espérate, Francis. Déjame concluir la idea. ¿Qué es lo que yo planteo? El tema de la genética, como decía Gille, en la llamada que lamentablemente se cortó, por un lado. El tema de la formación, por otro lado, y señores, el policía anda en la calle violando la ley y persiguiéndote a ti por violar la ley. Mire, los policías andan en los motores sin casco, los policías andan en vehículos sin placa. No tienen placa. Lo que tienen es una ficha que es un nivel, el control del vehículo que es. Para la institución. Para la institución. Como le ponen a los camiones de las grandes empresas. Por ejemplo, Eufemio Vargas, por ejemplo. Sí. Que le pone ficha. Por ejemplo, los bomberos, B1, B2, B3, así sucesivamente. Pero no usan placa. No tienen placa. No se paran ni por el diablo en un semáforo. Andan peores que los delivery en la calle, sobre todo los motoristas. ¿Ve? Entonces, por Dios. ¿Por dónde hay que comenzar? Usted tiene que comenzar limpiando su casa. Entonces, los policías tienen que entender que también a ellos la ley le alcanza. Sobre todo a esos que andan en la calle creyéndose que están por encima del ciudadano y que todo el mundo es un delincuente y por eso hay que parar a todo el mundo. ¿Y por qué usted me está mirando? Cóyeme. Es una cosa terrible salir a la calle con esta policía. Y el rojo para ellos no existe. No, no. O sea, no para ellos, sino para una gran parte. No, no, no. No podemos entrar en eso. No, no, yo no he visto un policía en un motor parado esperando que el semáforo cambie. No lo he visto. Quizás puede pasar, pero no lo he visto. Es una excepción. Sí. Entonces, venga acá, comience respetándose. Ustedes sabían que Monseñor Francisco Soria es parte de la comisión. Creo que había al obispo, al ex obispo de aquí también. Si no me equivoco en las imágenes, a Fausto Mejías. No sé si, creo que en la imagen está. Bautista López García, no sé quién es Bautista. Bautista López, el decano de la Facultad de Ciencias. Pedro Brache. Pedro Brache, claro. ¿Cómo debe ser? Anótame este nombre, Pedro Brache. Pedro Brache. Celso Juan Marrancini. Sí. Brega con energía, le ha ido muy bien. Ricardo Nieves, como que se ve en el medio, como que no es de ese sector. Ricardo Nieves es para limpiar un poco la comisión. José Luis Mendoza, Osvaldo Santana, Fidel Lorenzo. Osvaldo Santana es periodista y Fidel Lorenzo también. ¿Cuántas cosas? Entonces, Mukien Sambén, que es la historiadora. Héctor Heredia, Guerrero Heredia, que es el psiquiatra. El psiquiatra. ¿Guerrero Heredia? Sí. El señor que dijo que el COVID no entraba aquí, que no aguantaba la talvia de un verano dominicano. El mismo. Ese mismo. De Arjan. Carlos Manuel Estrella. Este país hay que cerrar. Carlos Manuel Estrella es el periodista de Santiago. Un tipo que le dijo a este país, aquí no entra el COVID, el COVID no aguanta un verano dominicano. Es director del periódico La Información. Ah, sí, sí. Está Fausto Mejía. Fausto Mejía. Obispo. ¿Nuestro obispo o emérito? ¿Cuál es el especial? No, no, emérito no. Emérito es Monseñor Jesús María de Jesús Moya. Ah, ok. Entonces, pero él te... Él era el ex obispo. Ok. Oye, ¿qué especialidad tiene Fausto? Bueno, varias. Es el país que tenemos. Porque Fausto tiene, aparte de ser un teólogo a cuenta cabal. Sí, sí, pero no es comparable, Yeehan. ¿Con qué? Pero tú dices que vivimos criticando a Haití. Vivimos criticando el desorden de Haití y mira lo que se dice. Y entonces, te voy a decir, te voy a dar los datos de Fausto. Aquí es un desorden, pero... Francisco José Torre, Manuel María Mercedes, Elena Villella. Manuel María Mercedes, ese es... Tenemos una llamadita, muchachos. Ese es comerciante, ¿verdad? Sí, María Mercedes. Amado, tenemos una llamada. Elena Villella de Parísa. Y la esposa del amigo tuyo, Rosalía Sosa. Rosalía Sosa. Es decir, como que han puesto a Rosalía, a... A Ricardo Nieves. A Ricardo Nieves. Para limpiar la cosa. No, y a mí no Bautista, que es el cano de derecho. Y a Fausto y a los dos obispos. Buenos días. Señores, vamos a recibir una llamada telefónica. Adelante. Sí, adelante. Buenos días. Mamá, y pésame de nuevo la situación de la idea que estabas poniendo. Quedaste que estabas en Chile, que fuiste a Chile a una actividad. Ahí fue que quedaste. De ahí tuve una experiencia que me quedó bien grabada. Un taxi que tomo para andar ahí movilizándome. Me dice el taxista, mire, no se le ocurra ofrecerle dinero a un policía. Porque se lo va a penalizar, lo va a llevar preso. Y me dice que ese sistema policial bastante puro fue de las cosas buenas que dejó el sátrapa Pinochet a Chile. Así es. Si usted va a República Dominicana y usted entonces chequea la genética del policía dominicano, descendiente de los presos que mandó la reina Adel, con Colón, al Caribe, ¿verdad? América, o últimamente con el ingreso de los descendientes de los afroclavos que traían los hombros de traficantes aquí a América. Pues ella solicitó el padre de la casa, ¿verdad? Y que es culpable de que se le haya rizado el pelo a la mayoría de los aborígenes dominicanos, ¿verdad? Sí. Entonces, con esa genética del preso y los esclavos, ¿verdad? Maltratados. ¿Usted cree que vamos a tener el nivel de conciencia policial que tiene la policía de Chile, de Costa Rica, de España? No, imposible. Entonces, ¿qué tiene que hacer la República Dominicana? Escuela de policía, estudiante de policía, dos años, tres años, aunque digamos cinco, seis, siete, ocho años, ¿verdad? En la transformación de la policía actual a la policía técnica. Si no hay esa capacitación, lamentablemente, lo retene. Gigi, dígame, ya, ya. Pero es que también tiene que existir un nivel de calidad de vida para ese policía que por lo menos le asegure los derechos fundamentales. No puede ser que un policía... El problema de él, porque el policía va a ser un estudiante de un instituto superior para no decirte... Por ejemplo, ¿por qué mucha gente...? Porque él es un técnico en policía. Sí, pero ¿por qué mucha gente...? Pero es una preparación de tres a... que tiene que ganar igual que un profesor. Exactamente, ¿por qué la gente está estudiando magisterio? Porque están ganando bien los maestros. Entonces, la gente quiere estudiar magisterio. Y cuando están en las escuelas... ¿Quién es que sea policía hoy día? Mira, 10 de enero, le hago una invitación a ustedes y al pueblo. Fíjense en el desfile, si es que lo hacen, el desfile del arte. ¿De dónde vienen, de dónde vienen los nuevos policías que están desfilando ahí? En la Marina, en el Ejército, en la Policía, en operaciones especiales. Ustedes lo van a ver, que son todos blancos y rubios. ¿Ustedes me entienden? Entonces, eso es lo que nos están llenando. El día que se han metido en go con Haití, ¿tú me entiendes? No sabemos si esos nuevos ingresados a la policía y al Ejército... Está de aquel lado o de este lado. ...van a tener los cañones mirando hacia el este y van a tener los cañones mirando hacia el este. ¡Hacia el este! ¿Me entiendes, Fran? ¿Me entiendes? ¿Tú me hablas de eso, Fran? Eso no va a pasar, Guille. Sí. Los haitianos no quieren... Ponte a esperarlo. Ponte a esperarlo. Muchos son incrédulos y creen que es verdad, que es un invento. Eso no va a pasar. Y todavía se lo están diciendo y se lo están imponiendo y creen que es un invento. Eso es lo grave. Después de la restauración no ha existido un nuevo episodio de intento de invasión. Mira, que me quedé pensativo de lo que dijiste de la ex policía, del ex jefe. Eduard Sánchez. No generó una mala actuación ni una pésima actuación. ¿Y por qué lo quitaron? Se dieron eventos que la policía en sí mismo, los jefes, no han podido controlar. ¿Y por qué lo quitaron? Eso que hay que extirpar de ahí adentro. ¿Y por qué lo quitan? Bueno, se hizo un efecto de renovación y de aplacar las críticas. Ah, ese es populismo. Pero es un populismo necesario porque ese es un populismo necesario que el Estado debió hacer ese cambio. Pero no porque Eduard fuera un individuo que no se tenga condiciones. Ahora, recuérdate lo que tú hablabas. Eso se llama la fiebre en la sábana. Él tiene fiebre, el cabo en la sábana. Recuérdate lo que hablábamos. Ser un profesional suma cum laude no significa que sea exitoso en la carrera. Hay muchos estudiantes que son magna cum laude y están sirviendo en un restaurante en Estados Unidos. ¿Para y quién has dicho de las calificaciones? No estamos hablando de calificación. Porque es posible que la calidad de profesional como policía, que es Eduard, sea más efectiva en la instrucción que en la dirección. Porque cuando tú operas... ¿Pero y qué tiene de malo que lo hayan puesto como asesor? No, yo estoy de acuerdo. O sea, es el punto que no entiendes. Yo estoy de acuerdo. Miren. Bríndeme luz. Miren. 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 Para que no se confundiera que él fue sacado. Mira, Fran. No, pero respóndanme esto, amado Yerlán. Adelante, amado. Hay una cosa, todo eso de la formación es excelente y debiéramos de tener un instituto de estudios superiores policiales. ¿Qué así es que se llama ahora mismo? Donde forme policía, pero una formación que no solamente tenga que ser de tres meses o cuatro, sino una formación de año. Ahora, si no se descabeza el establishment interno en la policía, no vamos a hacer absolutamente nada, Gigi Fernández. Tú que sabes muy bien de lo que yo estoy hablando. Si hay alguien en la línea, déme un segundito. Si no se descabeza el establishment, si no se descabeza ese grupo mafioso que hay en la policía, nosotros no vamos a tener nunca una policía porque eso, independientemente del mal que significa la falta de formación, independientemente del mal que significa la falta de recursos, independientemente del mal que significa no tener equipo, el establishment es lo peor que hay en la policía. Y eso hay que descabezarlo, y si no, no tenemos esperanza. Vamos a la llamada a la telefónica. Lo que tú estás diciendo es lo que vemos en la comisión establishment de lo que son los comerciantes de la política de este país. De siempre. De siempre. Adelante. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, jóvenes aún. Buenos días. Reinaldo Hernández desde hoy. Reinaldo. Adelante. Mire, tengo por ustedes cuatro una deferencia casi inusual y un aprecio con mucha... con mucho agregado de mucha estima. Muchas gracias. Pero noto en ocasiones, en ocasiones, noto una ausencia de criticidad entre ustedes para con los temas. No sé si me entienden. ¿Qué hay? Una ausencia de criticidad. Una ausencia de criticidad. Bueno, el criterio... Para con algunos temas. Lo que yo he dicho es mi criterio. Es decir, no, yo no quiero decir cuento que ustedes tengan pandillado, que tengan un tingrado, que tengan un trabajo. No, que hay una ausencia de crítica a cosas que deberán ser puntuales, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, tenemos actores en la vida donde está en la nacional que no deberían ni siquiera ni hablar. Por ejemplo, yo no consigo que personajes como el señor que se dio ahora, hable de la policía. Porque, si todos recordaremos, su paso por el Congreso Nacional no fue de los más fructíferos en materia de la obra. Pero espérate, espérate, Reynaldo, que... Entonces, ¿cómo es posible que ustedes, que saben, conocen, el camino que trazó el señor José Campo Amor, Fernández Sabiñón, alias Guilla? Vamos, tú lo conoces muy bien. Muy bien, porque lo estudié, porque conozco la historia y porque fui periodista por 22 años en San Juan de Domingo. Entonces, no es posible que este señor me venga a decir ahora que él es un abanderado de la nomenclatura policial. Cuando fue el padre, que fue actor de muchas cosas muy serias. Y eso es de lo que estamos hablando. Ahí está el caso de Minguito, que fue una historia muy, muy, muy conocida en el país, en los medios de comunicación. Y además está el caso de San Gusto. Pasen buen día, jóvenes. Sí, gracias. Mira. Pero... Vámonos. Él tiene que allí ya no tiene calidad para hablar de la policía. Sí, sí, de la policía, porque él dice por su paso, por el diputado.